La lealtad La lealtad es un valor que el que la tiene es alguien de mucho aprecio y el que la recibe también la valora porque es un valor, valga la redundancia, que hoy día de verdad que uno se cuestiona qué tan leales son las personas y hasta dónde podemos recibir o confiar en que estamos recibiendo lealtad de parte de otros. En el día de hoy, Oscar Sasso y Daisy Tusen nos traen una cápsula de anécdota de la historia que precisamente habla de eso, pero no habla de la lealtad de una persona, sino la lealtad de un perro. Un perro que se convirtió en un símbolo en Japón precisamente y es una historia que ha sido muy conocida porque es este que esperó a su amo en la estación de tren por unos 10 años. Por unos 10 años y representa, es un símbolo de lealtad y es lo que Oscar Sasso y Daisy Tusen nos van a compartir en el día de hoy en Anécdota de la Historia y con esto precisamente los dejamos a ustedes para que lo vean en el programa por el día de hoy recordándole que al concluir en el canal de YouTube estará la audiencia del caso Medusa. Los dejamos con esta anécdota de la historia del día de hoy y nos veremos en una próxima entrega. La prisa, lo práctico, la optimización de resultados, la importancia del tener frente al ser y la alarmante pérdida de valores en las sociedades actuales nos motiva a rescatar un hecho en el que se exalta la lealtad como valor reflejado con rotundidad y convertido en verdadero protagonista. Este episodio se desarrolla en el lejano Japón y lo protagoniza un perro. Hoy les presentamos la cápsula titulada Hachiko, una larga espera. Somos Oscar Sasso y Daisy Tusen y esto es Anécdotas de la Historia. Para situarnos en los años 20 del siglo anterior, Japón estaba ya en expansión. Los tiempos de aislamiento quedaban atrás desde la aparición del Comodoro Perry y la firma del Tratado de Kanaguawa en 1854, el cual propició intercambios con Occidente. La nación nipona se industrializaba a prisa y necesitaba rutas marítimas para expandir su comercio. Esto le llevó a provocar conflictos bélicos con un montón de vecinos, Corea, China, Rusia y de todos de los cuales saldría victoriosa. Incluso cuando en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, Japón ya en relaciones comerciales con Inglaterra, se pone del lado aliado, acuérdense, a triple entente, que a la postre gana la guerra, lo que le reportó a Japón ciertas posesiones alemanas en Asia y en el Océano Pacífico muy convenientes, muy beneficiosas para su comercio, ya en competencia directa con los Estados Unidos. Situémonos ahora en la remota y peculiar región de Akita, al norte de Japón, para conocer la cuna del Akita Inú, una primitiva raza de perros cuya utilidad fue en su origen la caza de osos, el combate y la guardia de propiedades. Reconocidos como animales que suelen tener un carácter sereno, solo alterables si lo precisan. Son protectores por naturaleza y tienen tendencia a sentir auténtica devoción por su amo. Según Collection of Hachikos Materials, editada por Masaharu Hayashi, y considerada como el registro más detallado de este caso, Hachiko nació en una granja en Odate, que es una localidad que está ubicada en la prefectura de Akita, del norte de Japón. Eso fue en noviembre de 1923, y le fue entregado en enero de 1924 a Ide Saburo Ueno, profesor de la Universidad Imperial de Tokio, que vivía en el distrito de Shibuya. Para esa época, el emperador Yoshishito, más conocido como Taisho, comenzó a dar preocupantes muestras de demencia, por lo que tuvo que abdicar en su hijo Hirohito, quien entonces solo contaba con 20 años. De manera que para el nacimiento de Hachiko, el joven emperador comenzaba su largo mandato, que duraría hasta 1947. La modernización de Japón también afectó a las comunicaciones, y para 1923 ya existía una eficiente red de ferrocarriles, y así fue como viajó el cachorro hasta la estación de Shibuya. Realmente hay pocos datos que aclaren las razones de tan incierto envío. Lo que sí sabemos es que el viaje duró dos días. Cuando abrieron la jaulita donde venía el pequeño animal, pues encontraron al cachorro medio muerto. En ese estado llegó a manos del profesor universitario, quien rápidamente atendió al frágil animal, que solo reaccionó cuando ya en la casa, pues le pusieron un poco de leche en la boca y casi desfallecido comenzó a lamerla lentamente. Lo cierto es que muy pronto se recuperó y se convirtió en un cachorro fuerte y saludable. El profesor Bueno no era partidario de quedarse con el pequeño Akita, porque la familia había sufrido recientemente la pérdida de una perra y no deseaba otra mascota. Pero la insistencia de una hija adolescente le hizo ceder y rápidamente el perro formó parte activa de la familia. El profesor se fijó en la forma torcida de sus patas propias de un perro en crecimiento y le recordó al kanji que los nipones usan para denominar al número 8, hachi. Y sin dudarlo le puso así, añadiendo luego el sufijo ko a modo de diminutivo cariñoso, hachico, que no es muy diferente de lo utilizado en castellano para denominar algo o alguien con afecto como, por ejemplo, que sería de Víctor Vitico o de Rato o Ratico. El profesor cada mañana caminaba hasta la estación para tomar el tren que le llevaba a la Universidad de Tokio para impartir clases de agronomía. Hachico le acompañaba feliz hasta la terminal. Lo veía partir y luego cada día a la misma hora lo esperaba para feliz verlo llegar y caminar juntos hasta la casa. Ya los vendedores habituales de la estación conocían esta rutina y se admiraban de ver cómo cada día puntual el animal despedía y recibía a su dueño. Hasta que el 21 de mayo de 1925 el perro vio bajar uno a uno a los pasajeros, pero su dueño no apareció y desconcertado permaneció allí esperando sin saber que el profesor y de saburo bueno, ese día, mientras daba clases, había sufrido un derrame cerebral que le produjo una muerte súbita. La viuda, rota de dolor, ató al perro y lo llevó a la casa, pero en cuanto el animal tenía ocasión regresaba a la estación a esperar a su dueño. Todas y cada una de las veces que ella lo intentó, él regresaba. Al final desistieron y un tiempo después la familia se mudó a otro distrito. Hachiko fue confiado a una casa en el distrito de Azacusa, pero huía al antiguo hogar de Ueno en Chibuya e invariablemente terminaba en la estación. Finalmente fue entregado a un criador en Chibuya, pero el resultado fue el mismo. Terminaba sentándose frente a la entrada de la estación a esperar a su dueño. Las personas que frecuentaban el lugar, como vendedores y transeúntes, se apiadaban de él y le llevaban agua y comida. Hachiko se hizo famoso en octubre de 1932, cuando un periódico sacó un artículo con el título, algo así, como Historia de un querido perro viejo varios años esperando ansiosamente el regreso de su amo fallecido. La fama se extendió y llegó incluso a producirse una película sobre este hecho. También un tema musical que sonó en los gramófonos de la época. Pero el animal, ajeno a su fama, permanecía imperturbable cada noche frente a la estación, escudriñando los pasajeros que llegaban. Una fría mañana de marzo de aquel 1935, el leal Hachiko amaneció muerto en su lugar habitual, frente a la estación de Chibuya. Los más románticos queremos creer que en ese preciso momento, Hachiko por fin vio salir de la estación a su amado bueno y se le acercó feliz para recibir su cálido saludo y caminar juntos hacia la eternidad. El artista plástico Tero Aldo le esculpió una estatua en bronce y ese mismo año Hachiko también apareció en un libro de texto de moral para estudiantes de segundo grado con el título Nunca olvides el endeudamiento moral o un endeudamiento moral. Pero cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Japón se alió con Alemania e Italia para conformar el eje. Muy pronto tuvieron que recolectar todo el metal disponible para la construcción de armas. La estatua de Hachiko fue requisada y fundida. Pero cuando terminó la contienda, Hideki Aldo, hijo de aquel escultor que hizo la estatua, se puso manos a la obra y reconstruyó la escultura de su padre. El 15 de agosto de 1948 se inauguró la definitiva estatua en el lugar donde el noble animal esperó a su dueño por casi una década. Hoy el lugar es visitado por cientos de personas que al ver la escultura rememoran la bonita y aleccionadora historia. Hollywood aprovechó este conmovedor relato y se adaptó el guión para hacer una película a la americana con el título de Hachi, de Dogstail, algo así como Siempre a tu lado. Richard Gere era el profesor universitario que adopta a Hachi y además cuenta como anécdota que en repetidas ocasiones, leyendo el guión o durante el rodaje y aún en el estreno de la película, vieron como pesadas lágrimas surcaban el rostro del actor, dejando patente su sensibilidad ante esa muestra de amor incondicional. Según hemos podido investigar, ha habido otros hachico en distintos lugares y diferentes épocas que no hacen más que corroborar la tremenda lealtad que pueden llegar a desarrollar estos nobles animales con sus dueños. Por esa razón, hoy no hemos dudado en rescatar y exaltar esta internecedora anécdota de la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!